Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otro vídeo más señores nos fuimos con este vídeo que se titula Chile se rinde y acepta ya no competir con Perú en el mercado mundial en producción de uva señores Uy ese título está súper pero súper llamativo por aquí me encuentro con la Ugi que me va a acompañar para ella dar su opinión como peruana así que recuerden dejar su like recuerden suscribirse señores vamos allá estoy un poquito con sueño pero estamos activos este vídeo lo estamos sacando del canal istenigmas así que recuerden ir a ese canal dejar su like y también ver los vídeos que él sube porque el bro de le un duro así que vamos allá ya tú Chávez qué tal mi gente istenigmas y comenzamos con las noticias desde Chile viene la noticia que ya no quieren competir con Perú en producción de uvas Chile ha experimentado un cambio significativo en su estrategia de producción de uvas optando por dejar de competir directamente con Perú en este sector este cambio se debe en gran medida a la preferencia que el mercado mundial ha mostrado hacia la uva peruana durante mucho tiempo Chile ha sido reconocido como uno de los principales productores y exportadores de uva a nivel mundial sin embargo en los últimos tiempos la uva peruana ha ganado terreno y captado la atención de los consumidores y compradores internacionales Perú ha logrado destacarse en la producción de uvas gracias a diversos factores en primer lugar cuenta con una amplia diversidad de microclimas y suelos fértiles que permiten el cultivo de diferentes variedades de uvas con características únicas además ha invertido significativamente en tecnología agrícola y en la formación de agricultores capacitados lo que ha llevado a un aumento en la calidad y productividad de sus cosechas estos esfuerzos se han traducido en una mejor oferta y una mayor aceptación por parte del mercado y ha causado que el precio de exportación de la uva aumente considerablemente en beneficio para el país y es por eso que en Chile prefieren disminuir sus hectáreas de producción de uvas aquí la nota a qué quería llegar quería llegar a lo siguiente esto esto es lo que quería llegar pero agronómics es una página muy importante este de estadística y reciente o sea hace muy poco dice producción de uva chilena cae 8.6 por ciento bueno Chile es un gigante en uva de mesa todos lo sabemos y si un gigante cae quiere decir que hay cientos de miles de cajas que caen que dejan de entrar al mercado entonces eso es lo que yo quería comentar como comentario final pero lo cierto y lo objetivo es que ellos están cayendo la política tiene un efecto secundario en el sentido de que la política desalienta el proceso de inversión se burocratiza el estado chileno nada sale porque los permisos no salen la corrupción aparece entonces hay problemas en chile para construir reservorios para obtener licencias para obtener permisos etcétera 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 entonces estas noticias son muy importantes para nosotros porque precisamente ya hemos superado a chile en el liderazgo de exportación de uva de mesa y nuestro seguidor nuestro competidor mayor está cayendo quiere decir que nos está dejando espacio para crecer no que más dice agronometrics no este cada semana ellos analizan y según un informe del departamento de agricultura se prevé que chile experimentará un de está hablando de la producción que viene ahora que viene ahora junto con nosotros ellos salen unas semanitas más tarde pero junto con nosotros ellos arrancan en diciembre nosotros en octubre va a caer va a caer un deseo 8.6 en la producción no este lo que reducirá 720 mil toneladas no pero 720 mil toneladas este es un montón de toneladas bueno señor vamos a opinar sobre esto y también vamos a leer algunos comentarios a ver qué opinan las personas este y dame tu opinión por favor sobre esto yo no entiendo de verdad cómo es que yo veo 15 noticias sobre chile y siempre como un problema de algo es lo mismo del otro día porque mientras chile no haga algún tipo de cambio dentro de su gobierno o tengan algún tipo de solución a corto plazo para lo que está sucediendo van a seguir descendiendo ya le pasó con los aranda ellos eran el principal productor ya Perú les ganó este es cierto que nosotros tenemos una variedad de clima en la costa que nos ayuda a poder mantener y aumentar la producción de determinadas cosas y que ellos lamentablemente no tienen que ver dónde se mueven para poder seguir produciendo pero ellos eran verdaderamente los gigantes en las uvas verdes esas que son de mesa pero discúlpame disculpen que te interrumpa pero también chile no tiene un buen clima así parecido al de ustedes no es igual no lo que pasa es que Perú tiene vamos a decirlo en la costa tenemos el clima variado hay sol pero hay sombra te permite que las que los productos o sea no sé pues valga la redundancia se florezcan no crezca la producción en lo que es el sentido agrícola pero en el caso de ellos es un poco más más difícil pues lamentablemente no todas las tierras son fértiles por más que puedas a veces tener un poco el clima no en todos lados prende entonces ellos tienen que estar buscando dónde aumentar su producción y por lo que ha ido pasando en el tiempo se han ido podiendo pues ya primero como te digo le pasó con los arandanos no hace mucho vimos una noticia que decía prácticamente algo parecido pero de lo que había sucedido con su producción el año pasado en la que nosotros habíamos crecido y ahora ya para lo que viene o sea para su producción de lo que se supone va a venir a fin de año ya se sabe que ellos van a tener una baja sumamente grande de la que dice aquí no que es un ocho y pico y por ciento no y como dijo el señor si no me equivoco fueron como 720 toneladas menos o sea sí pues claro es un montón pues demasiado están perdiendo casi toda su producción y obviamente están perdiendo ingresos para la economía de su país pues no que cosa no ellos no arreglan esto rápido van a entrar en una crisis financiera probablemente porque si esto es así si el puerto de chancay se termina de dar a corto plazo eso también es algo no que los perjudica pero sí que los les cambia el mapa de lo que ellos hacen porque ellos viven de la exportación claro ya entonces les cambia su mapa y si cambia su juego van a tener que ver o de plantearse otra forma de generar ingresos como país no sé pues ahí tendrían que juntarse como en algún momento pasó acá tres economistas buenos que puedan hacer un replanteamiento para que pueda crecer el país o por lo menos mantenerse y no irse al fondo ok como estamos ahorita o como están ellos más bien dicho está está complicado porque están cayendo un montón de cosas y bien es cierto hasta ahorita su economía no se ha desestabilizado no es que están en crisis ni nada claro pero si ya están camino a si no encuentran una solución pronto no vengan a banearme ahora porque he dicho eso y porque yo soy peruana es una realidad bueno señores vamos a leer algunos comentarios yo iba a leer varios comentarios pero se los voy a dejar a la Ugi porque ella lee súper bien súper rápido ustedes saben que yo leo demasiado pausado y ya tu chave así que Ugi por favor antes de leer los comentarios entra a tu secuencia dale ay 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 bienvenidos a mi secuencia de leyendo comentarios estúpidos no mentira no mentira a veces hay comentarios estúpidos a veces no pero vamos a leer comentarios dice así el primero el Perú debe saber que es lo mejor para el Perú en cuanto a la producción y exportación de uvas el Perú tiene que saber que es lo mejor para el Perú viste que hay comentarios de estos sí pero imagínate Ugi el que sigue la verdad nada más señores Perú tiene para seguir avanzando en productos agrícolas industrias turismo etc viva mi Perú viva su gente linda laboriosa Perú bendecido por Dios y la naturaleza Perú es una tierra bendecida por la mano de Dios con diferentes climas haciendo que esté llena de manjares ya sea de frutas como de vegetales aparte de todos los otros recursos más bien si todos los gobiernos apoyaran al 100% la producción de nuestros agricultores ganaderos etc haríamos del Perú el mayor productor del mundo ni China podría alcanzarnos porque no tiene ni los climas ni las tierras para igualar a nuestro querido Perú siguiente comentario ¿qué es esto? ha participado joven el día de hoy ah que lindo Perú antiguamente fue una potencia y ahora resurgirá como el ave fénix volveremos a ser una nueva potencia todos unidos vive el Perú el que sigue capacitar a los campesinos en tecnología y la agricultura es la voz aportará mucho en el desarrollo de los pueblos en estos momentos en los mercados europeos se está vendiendo grandes cantidades de fruta peruana la fruta peruana es muy rica y de calidad A ok señores bueno hay miles y miles de comentarios aquí este de verdad que no acabaríamos Ugi pero señores este si eso le da una ventaja a Perú de agarrar y y decir bueno porque como lo dijo el señor eso le da ventaja a ustedes para agarrar este producto las uvas y darle con todo porque ustedes también con eso ustedes tienen el clima a su favor es que hay que aprovechar las oportunidades pues siempre hay que aprovechar las oportunidades no llegan siempre y si ahora ellos están en baja es momento de nosotros estar en su vida bueno sí claro como siempre como siempre nosotros decimos cada país tiene su momento es el momento de Perú eso no significa que Chile en algún momento vuelva a recuperar todas estas cosas que está que le están dando problemas bueno mi gente y hasta aquí el video recuerden dejar su like recuerden suscribirse y voy a seguir subiendo más videitos con la Ugi así que pendiente ya tu chave esto es Xeneko Show y la Ugi al 2.7 Gracias por ver el video.